¡Hola! ¿Cómo están? Ya estamos de regreso una vez más. Oigan, pues este, amanecemos muy contentos y muy felices que es lo mismo. Amanecemos muy contentos, muy agradecidos con Dios por un día más. Y este, porque ayer nos pasaron cosas muy buenas. Después de ya mucho tiempo de esperar, este, que nos pasara algo bueno. Porque nomás nos estaban pasando cosas malas. ¡Ay, jule, qué bueno! Miren, no, no, no. Siempre con la misma situación, o sea, de lo que yo digo. Sí, sí pasan cosas malas, ¿no? Pero lo importante es que Dios siempre está con nosotros. Por ejemplo, el otra vez nos pasó algo que, bueno, no era malo. Era como un, ¿cómo se dice? Como cuando Dios te aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. Te está como jalando un poquito la rienda para que tengas control de tu vida. Yo, ese día que pasó ese detalle de esto, como que me aprieta, pero no ahorca. Yo me preocupé mucho, muchísimo. Y, y como que de pronto, ¡ay, ay! Este, comimos y hasta ni comía a gusto. Y me sentía muy estresado. Y yo quería sentirme relajado, pues, para darle confianza a mi esposa. O sea, no te preocupes, o sea, que a mí de repente casi todo me sale bien, pero. Pocas veces se equivoca. Pero me da temor y me da miedo. Entonces, yo quería sentirme a gusto para hacerla sentir bien. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Yo siempre le digo a Dios que, no le digo, a veces uno dice que no me pase esto, que no me pase en el otro. Pero, bueno, yo digo al revés. Si me va a pasar, simplemente que Dios no me suelte de su mano. Entonces, estaba tan preocupado que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, no importa, yo tengo fe en Dios. Y, y lo que, lo que pase, Dios nomás cuando no nos suelte de su mano. Y vamos a pasar estos detalles. Bueno. Este, y sí, gracias a Dios, se compuso ese problema, pero tuvimos que durar dos, tres semanas para, para que se compusiera. Pero es que quien, quien no tiene problemas, pues somos, si somos seres humanos, pues todos tenemos que hacer algo. Pero, ojo, ojo, no le digan a Dios que, yo no quiero que me pasen estos problemas. Bueno, a lo mejor, si te pasan, te hacen entender, aprender, pero solamente que Dios no te suelte de su mano, en la forma de que no te dejes solo y que te ayude a resolver los problemas que te tengan que pasar en la vida. Y, pues, este bendición que nos acaba de pasar ayer, todo estaba bien, todo estuvo bien por, por un año, yo creo, hasta que de repente algo pasó y cambiaron muchas cosas. Cuando cambiaron, estoy hablando de la música. Cuando cambiaron muchas cosas, de repente, eh, yo me preguntaba, como yo que soy cabeza de la casa, que yo quisiera tener una varita mágica y resolverles todos los problemas, me preguntaba, ¿por qué no se puede esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y le preguntaba a una persona y le preguntaba a otra. Y, curiosamente, yo no tenía respuesta de ninguna persona. Aunque, aunque lo que se necesitaba, se le iba a pagar y todo. Pero no había respuesta. Pero es que muchas veces hay, habemos, o no sé, no sé cómo se puede decir también, pero no me quiero sonar santurrona, porque, pues, ¿verdad? Pero hay veces que... ¿Qué es santurron? Pues, tú así me dices. No, 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 por eso le estoy preguntando. Dice que santurrona. Y que yo así le digo, santurrona. Hay muchas... Eso se oye feo. Hay muchas personas egoístas. Que te crees muy... No, ella quiso decir santurron, que no se quiere sonar santurron. Según ella, quiso dar a entender que no se quiere sonar muy católica, muy creyente. Pero... Ah, pues, es que tú dijiste santurron. No. No, pero es que eso se les llama a las personas que supuestamente, o sea, como que hacen cosas malas, pero se creen que hacen cosas buenas. Ah, bueno. Algo así. Pues, sí, ella lo dice. O sea, él dice que yo soy una santurrona aquí. No, ey, tiendera. Estás delante de la gente. No es cierto. No es cierto. A ver, ¿cuántas personas aquí hay santurrones? No, tiendera, ya no digas esa palabra, porque la gente, es como si dice la gente, roncando. La gente dice, qué feas palabras de hablar, no. No, o sea, ¿san eso? ¿San eso? ¿San eso? Ella dice eso, yo no. Yo no. De hecho, ayer que hablábamos con un amigo, él no, él no estaba, él quería decir esa frase, pero no en esas palabras. Él quiso decir. Entonces, ¿cómo se puede decir? A ver, ay, por favor. No, pero ya no digas esa palabra. Ya no digas esa palabra. Instruyanme para no decir esa palabra, entonces. Ah. Soy muy naca. Otra vez. Es como si yo digo, soy muy tacuache. Ponle tú que sí soy, pero no digas. Pero no hay necesidad. No digas exactamente. No hay necesidad que lo digas. Sí, ándale, exactamente. Bueno, ¿por qué decías eso? Porque habemos gente muy, que somos como muy egoístas, que sabemos arreglar el problema, pero decimos, ni decirle a él, ni decirle a él, este, de lo que me está preguntando, ni aunque me pague, o como algo así. Ah, ok, ok. Ok, eso no tiene nada que ver, Santurrón. Digo, Saneso. No tiene nada que ver. No, es que yo estaba buscando la palabra egoísta. Ándale, queda más bien la palabra egoísta. Ok, ok, ahora sí ya entendí. Ella está queriendo dar a entender que, está queriendo dar a entender que las personas que yo les había preguntado, no me querían ayudar porque eran egoístas, porque eran malo, envidioso, o no sé cómo decirlo. O, porque no podían hacerlo, pero no tiene nada que ver, San, eso, San, eso no tiene nada que ver. Yo creo que yo iba ya para otro rumbo, pero ya me detuve. Sí, ya la detuve, ya la detuve, siempre sí pasa, siempre sí pasa, sí. No, este, algunas personas de las que yo les pregunté lo que quería arreglar, yo pienso que no sabían, nomás no me quisieron decir, no sé, simplemente no se quisieron sonar tontos en decirme que no sabían. Y otras personas, a quien les pregunté, yo creo que no me quisieron ayudar. Hay una persona en especial que no me quiso ayudar, ya ni siquiera me contestó el teléfono. Y yo todo el tiempo he trabajado más de un año con esta persona, y yo siempre, pues siempre le he pagado, me he cobrado y le he pagado, pero ya no me contestó ni el teléfono. Entiendo que pueda tener mucho trabajo, pero lo que no se entiende a veces es cuando te echan un teléfono o una llamada, un texto, y no contestas, la otra persona siente que no quisieras contestar. ¿A ustedes les ha pasado qué se siente que le dejen muchos mensajes en visto? Por eso dicen, verdad, no hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Ustedes piensan que eso es normal, que uno mande un mensaje para pedirle ayuda o algo, y que la gente nomás lo vea? O sea, está muy ocupado, no tiene tiempo de contestar, tiene un problema grandísimo. ¿Qué será? ¿O es maña? ¿Estás hablando de tu papá? Estoy hablando de ti. No, es que a nosotros nos ha pasado mucho. No. Sí, cuando a uno le interesa, contesta, y cuando no. No. Yo sé que son detalles chiquitos, mucha gente que me conoce ve los videos. Por ejemplo, yo un día le dije a una persona, le dije, discúlpeme que no le he contestado, y ya no me contestó. Le dije, es que he andado bien fregado mentalmente, ando con muchas broncas, así, y ahorita, ahorita, ay, 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 así. Pues es que a lo mejor se espantó, ¿no? Y ya no me contestó, y yo dije, chihuahua, se enojaría. A lo mejor si a mí me dice una persona, oiga, discúlpeme que no le he contestado, o traigo muchos problemas. ¿Sabe qué haría yo? Yo le mando un texto, le digo, hey, no se preocupe, Dios está con usted, y échale ganas. Para adelante. Pero bueno, cada quien me da. El punto era de que, el punto era de que es cierto, cuando a veces, desafortunadamente, desafortunadamente, los textos tienen flechita, donde miraste ese texto. El WhatsApp tiene flechita donde ya lo viste. Ahora, hey, me da coraje gente que le pone, que no te cheques tú, que no veas que estuvo en line. Pero hay formas de mirar. Está mal eso, porque exactamente cuando te interesa, contestas una llamada, cuando te interesa, ves un texto, y cuando no te interesa, no lo haces. Cuando yo no lo he hecho, que no he contestado algo, es porque un problema traigo. No es porque no quiero hacerlo. Eso es bueno, a veces, si es un familiar o alguien, decirle, hey, ahorita ando así, no puedo hablar, mañana sí. Pero no nomás dejar en visto a la persona. Bueno, la idea, nos fuimos a ese rollo de los textos, de que no contestas, porque yo primero estuve esperando a esta persona sobre... Pero es que sí se desesperó uno, hasta a mí me pusieron a preocuparme. Sobre lo del audio, estuve esperando a esta persona, ¿cuánto? ¿Un mes? No, no, no. ¿Como un mes? No, como medio año ya, bastante, no es que, ¿cuánto tenemos que no hacer música? Ah, desde la última vez. Ah, yo pensé que ahorita recientemente quisieron saber nomás. ¿Cómo medio año? No, bueno. Bastante. Y son fregaderas, porque siempre me contestaba, siempre estaba allí, porque como quiera yo siempre le he pagado. Hasta que yo decidí, ok, alguien más tiene que haber, porque primero se me cerró el mundo. No, pero es que si él no me ayuda, ¿qué me va a ayudar? Pero, pues bueno, siempre hay otra persona. Hasta que por fin, bueno, ayer nos resolvieron el problema. Gracias a Dios y muchas gracias a esa persona. Es que todo tiene su tiempo. Y gracias a la persona, porque miren, cuando ustedes le hacen un favor a una persona, que la persona no lo puede resolver o no lo puede hacer, y tú sí puedes, ponle tú que te pague, pero vale más lo que hiciste por la persona que lo que te pagó. Por ejemplo, ayer yo, ayer, este amigo, es más, me dijo que no me cobraba. O sea, ¿cómo no me va a cobrar? Pues está haciendo un trabajo bien grande. Pero sí se puede. Yo le di algo, pero ya no fue una paga, fue, ok, está bien, mira. Un agradecimiento. Sí, porque no era un trabajal, no era mucho trabajo, pero sí era mucho trabajo. Tienes dos opciones. No, 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 me refiero a que no iba a andar con pico y pálaga, pero iba a dar un tip que vale oro. Claro. Eso. No se puede pagar con dinero porque no tiene precio. Sí, entonces, gracias, gracias a Dios que, que bueno, que hasta nos hizo desatenar mucho en que, de que ya, cuándo se va a hacer, en que ya, que esto, que lo otro. Pues bueno, todo tiene su tiempo a veces, aunque uno no quiera adaptarse. Y la persona correcta siempre es la que te va a decir, la que menos te lo imaginas. Sí, aunque a nosotros nos ha pasado la música. A veces traemos la persona correcta, a veces traemos la persona incorrecta, por ciertos detalles. Pero, pero Dios no se equivoca de con quién tienes que trabajar hoy, con quién tienes que trabajar mañana. Es más, este amigo nos platicaba que a veces, si estás teniendo un problema, hasta eso es parte de, de, ¿cómo se dice? De Dios. No que Dios te mandó el problema, o dejó que pasar ese problema, para que tú reflexiones cosas, para que entiendas cosas, para que pienses cosas, como por ejemplo, cuando nos enfermamos. Bueno, bueno, al menos yo sí. Yo creo que tengo una relación bonita con Dios, pero creo que le fallo mucho a Dios, mucho, muchísimo. El, el, el domingo se trató la misa de que, de que nosotros somos pastores de nuestras ovejas, que nuestras ovejas son nuestros hijos. Los papás. Los papás son los pastores de sus hijos. Entonces, yo no entiendo cómo muchas veces los papás dicen que mi hijo no me habla, que ya no me quiere, o que no me busca. Yo creo que, yo pienso que mientras que vivas, esa es tu responsabilidad como papá, ver por los hijos, ¿verdad? Pero hay muchas personas que pensamos, no, también, o sea, también los papás tienen que ver. Bueno. ¿Cómo se dice? Los hijos tienen que ver por los papás. Pero es, es, pues sí. Bueno, yo tengo, yo tengo poca edad, mis treinta y tantos años que tengo. Este, pero ya pienso que, que, que yo hasta el día que muera tengo que mirar por mis hijos, aunque ellos se casen y se vayan. Pues si ellos no te pidieron venir. Aunque un día no tengan tiempo de hablarme, yo soy el que tengo que hablarles, porque yo soy el que tengo que enseñarlos a ellos. Aunque pase lo que pase, creo que hasta ahorita es mi mentalidad. Y si tú das ese ejemplo, cuando tú estés viejito, ellos van a ver por ti. Va a haber chance a Dios, exactamente. Pero no es porque yo ya te crie, ahora tú vas a ver por mí. No es así. Porque si yo estoy mal, entonces el domingo se trató de eso, la misa. Que las ovejas son tus hijos, tú eres el pastor. Pero uno piensa, ah, bueno, yo no me hablo con mi hijo. Voy a, a, a invitar al vecino que vaya a la iglesia. No, no es así. O voy a darle buenos consejos al vecino. Yo digo que no es así. Ha habido, desafortunadamente, muchas personas entre la familia no nos llevamos bien. Pero tenemos que tratar, porque yo tengo días hermanos. Y yo no me hablo con ellos todos los días. Pero sé que si los miro, yo les hablo. ¿Cómo están? Les saludo. Y sé que ellos también me saludan. ¿Qué oye? Está bien. A diferencia de no hablarnos. Yo creo que, que entre familia, el no hablarse, yo pienso que es como, es lo que tú eres, lo que tú vales. Como si yo digo, yo no le voy a hablar a mi hermano. O no le voy a hablar. Pues a eso, ¿qué tienes en tu corazón? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? Tengo muchas cosas malas en mi mente, en mi corazón, en mi cabeza. Entonces, hay que buscar la manera de, de buscar la manera. Como, por ejemplo, nosotros en la vida diaria de nosotros. Yo ya lo había dicho en un video y, y otra vez me sale aquí, lo digo. Este, un, un hijo le dijo a sus papás que los admiraba mucho porque, por, no por, por tantos problemas que tenían, sino porque sabían cómo resolverlos. Buscaban cómo resolver los problemas. Y es exactamente, exactamente en la vida de nosotros, con nuestros hijos, entre pareja. No importa ningún problema, los problemas va a haber. Lo que importa es cómo solucionamos los problemas. Porque, si se digan, para meterse uno a un problema, está bien, facilito. Pero fácil que está. Y para salir del problema, como que sí se le batalla. A mí, gracias a Dios, siempre me ha ayudado mi esposo a salir del problema. Porque yo soy muy fácil para meterme en un problema. Gloria a Dios. Amén. No, 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 este, yo también, yo también, este, yo soy muy corajudo. Pero, pero los años no pasan en balde. En balde. Saludos. Los años no pasan solos. Los años tienen que ir sirviendo de algo. Porque no puedes llegar a viejito y pensando que tú tienes la razón en todo. No puede uno. Porque si, si, si llegas a viejo y piensas que a ti no te deben de decir nada y que tú tienes la razón, ya valiste. Perdón. Perdón por muchos. Ya valiste queso. Sí, porque, porque se tienen que dejar ayudar. O sea, a veces hasta un hijo te puede decir, hey, mira, aquí estás mal. Y tú dices, ah, ching, hasta mi hijo me está diciendo. Pues sí, pero también muchos hijos no lo dicen porque, pues no quieren ofender a los papás, ¿verdad? Porque, pues, uno siente que les va a faltar el respeto. Pero yo he conocido varias personas, amigas que tengo. Yo creo que si miran el video van a decir, sí, sí, yo soy así. Que yo de verdad las admiro porque tienen un, a su mamá, a su papá y los tratan. Ahorita ya sus, ya, o sea, sus papás ya están grandes de edad, 80, 90 años. Y esas amigas que yo tengo les dicen, no, mamá, así no se hace. No, papá, usted está mal allí. ¿Esa es una forma de quererlos? ¡Wow! Yo quisiera ser así. Sí, pero eso es una forma de quererlos. Sí, pero. Pero no manches, ni eso puede ser yo. Y uno piensa que, que yo no le voy a decir nada. Ese es igualito como los hijos de nosotros. De verdad que yo admiro a esas personas. Es igualito como nuestros hijos. Yo soy más, más duro con los hijos que ella. Yo soy más estricto. Y a veces me siento mal, pero a veces no. Porque yo no quiero que un día mañana a alguien más les ande enseñando algo que yo pude haberles enseñado. Si yo les tengo que decir, mira, necesito que hagas esto, pero necesito que lo hagas. No pude. Mañana lo hago. O se me olvidó. No, espérame, espérame. Tienes que hacerlo. Porque yo tengo que ser un buen maestro y tú un buen alumno. Porque un día tú vas a querer lo mismo en tu familia, en tus hijos. Y, y a veces sí soy duro, pero se hacen las cosas. Entonces, mi esposa es más suave. ¿Haces esto, mijo? Y luego después, Ricardo, no quiso hacer esto. No me hizo caso. Y yo le digo, hey, te tienen que hacer caso. No tienes que decirles, mira, hágalo. En el caso de nosotros, cuando yo estaba chico, mi mamá era la que era bien dura y bien estricta. Mi papá no. Como mi papá no era estricto, papá nosotros era un ángel. Porque él, ay, oye, diles, diles que hagan esto. Y mi papá no más se reía y no decía nada. Entonces, nos daba gusto. Nosotros decían, hombre, mi papá, mi papá es bien chingón. Porque, porque él no nos regaña, no nos dice nada. Y mi mamá friega mucho. Hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. Pero gracias a Dios se aprende mucho, muchísimo. Este, hay una persona que a mí me dice, me decía o me dice a veces. Me decía. Una persona. Pero si a mí me pegaron mucho y no aprendí. Ah, bueno, pues a lo mejor a ti te pegaban porque venían enojados de otro lado. A lo mejor a ti te pegaban como decir, de que yo le diga a mi hijo. Mi hijo, yo quiero. Es que a veces se desquitan con los hijos. Ándale. Es como si yo le digo a mi hijo. Yo quiero que usted vaya y corte la yarda. Pero si yo no le enseño ni cómo prender el tractor. Ni cómo cortar la yarda. Entonces, ¿cómo se va a enseñar el hijo? ¿Cómo? Allí si es de que me pegaban y no me enseñaban. No aprendí. Pues es que no sabrá Dios por qué te pegaban. Yo cuando le llamo la atención a uno de mis hijos. Que le digo, quiero que hagas esto. No lo hizo. Ven, 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 ven para acá. ¿Por qué no lo hiciste? Oh, pues se me olvidó. Porque, pues no sé. Espérame, espérame, espérame. Ahorita quiero que lo hagas. ¿Sabes qué va a hacer? Bueno, no estoy muy seguro. Me dijo, mira. Ahora, esto que te estoy mandando lo vas a hacer así y así y así. Y ya le explico. ¿Me entendiste? No, no. A ver, entiéndeme y luego ya lo haces. Así y así. Ok, ya lo hizo. Ay, a mí me da no sé qué cosa cuando mi esposo les manda algo y le dice. Le dice, Francisco, tráeme quién sabe qué cosa. Y Francisco, corre. Ah, sí, pero. Y yo, Ricardo, no te entendió. Y ya se va Francisco y se queda parado. Es que, ¿saben cómo le hago yo? ¿Qué buscas, mijo? Sí, es que, ¿saben cómo le hago yo? Yo casi siempre le digo, tráeme el de este de la de esta. Eso hago yo. Y me dice, ¿qué? Le dije, el de este de la de esta. Y es para que me entiendan. No, el otra vez le dijo. No, no, no. Tiene uno que decirles que, ¿por qué? El otra vez le dijo a Ricardo. Mijo, cuando estaba más chiquito. Mijo, tráeme las pinzas perras. Pues, ay, anda, busque y busque las pinzas perras. No. No sé cómo. Pero, pero, pero la cosa más curiosa. No lo había. Pero la cosa más curiosa no eran las pinzas perras. La cosa más curiosa le dije, tráeme unas pinzas. Y luego yo como tantía que no me iba a entender. Cuando estaba más chiquillo. Unas pinzas perras. Le dije, no, yo le dije así. No, no, no. No le dije. Unas pinzas, mira. De las que abren y cierran así. Para agarrar esto, mira. Así, mira. Así. Y se fue. Y estaba más chiquillo. Me trajo, creo que un desarmador. O creo que me trajo una pinza, pero de la que le das vueltita. Que tiene así. Que no era el S para abrir el filtro. Me trajo otra cosa. Para sacar el filtro. Y le dije, no. Fui. Abre los pelos. No, no, no. Le dije, no, mira. Ah, eso no se dice. No. Le dije, mira. Estas son las pinzas. Árale, venga. Estas son las pinzas. Pero eso es lo que digo. Si te dicen, te pegan, pero no te dicen por qué te están pegando. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te mandaron? Pues así no vas a aprender. Así no se aprende. Este, pero mire, gracias a Dios nos fuimos a las pinzas. No sé qué. A las esas. Pero. Pero gracias a Dios. Se resolvió un problema que casi. Casi un año esperando. A que se resolviera este problema. Bendito sea Dios que. Que nos echa mucho la mano. Ahora sí a trabajar. Y ahora sí. De este problema a seguir haciendo muchas cosas de música. Y pues que Dios nos bendiga a nosotros y a ustedes también porque apoyan mucho los videos de los luceros. Y ya los están empezando a apoyar a nosotros. Así que muchísimas gracias también por eso. Por ver nuestras pláticas. Nuestros pleitos. Nuestros chismes. Este. No, nos ayuda mucho. Por dejarnos ahí sus comentarios. Miren, nos ayuda mucho a nosotros porque, la verdad, nos ayuda mucho porque aquí en la cámara trato de ser bien nice. Ya cuando colgamos el teléfono nos agarramos. Del chongo. Del chongo. Este, bueno, ustedes saben que muchas veces uno. Ah, no, miren, miren, queremos hacer un video de cuando, de, de que estemos mirando sus preguntas y contestándole sus preguntas. ¿Te acuerdas que te había dicho? Ah, sí. Una vez hicimos eso y, y, hace tiempo. Ah, sí, bastante. Sí. Este. Es que siempre que veo los comentarios digo yo, ahorita le contesto, ahorita le contesto. O a veces, a veces se los leo a mi esposo y me dice, pues contéstale esto. O hay veces que se me pasa. Pero hay muchos ahí y nomás le doy like y como, o sea, ah, ya lo leí. Ah, pero sí, pero sí los miramos todos los comentarios. So, a veces no es tanto que uno no quiera contestar, a veces son, son muchos. Y, y no, no hay tanta chanza. Somos gente muy ocupada. No, todos, todos somos ocupados. Pero si nos damos espacio para algo, este, no se puede. O sí, le comentaba yo a mi esposa que, a mi novia, porque todavía no nos casamos. Que, por segunda vez. Por segunda vez. Que este. Ah, de veras me están mandando mensajes y han llegado y nos quieren venir a la boda también. Pues ya muy pronto les vamos a poner por ahí la dirección para que. A la misa. Vayan a la misa. Para que nos acompañen a la misa. Y sí. Oigan, muchas gracias por estar aquí mirando este video. Y luego las hacemos otro. Hoy vamos a, a buscar. Se nos está haciendo tarde también. Más partes de la boda. Más cosas de la boda. A dar un depósito para el pastel. A dar un depósito para el salón. Para el arreglo del salón. Y a dar un depósito para no sé qué. Las labores. Y a dar un depósito para no sé qué. Y a dar un depósito para no sé qué. Para apartar la fecha. Y los vestidos de Yaxén. Ahorita vamos a ir a algunas tiendas que dirigieron por ahí ustedes. A ver si encontramos algo. Que Dios nos ayude. Para poder encontrar lo que. Lo que hoy. Lo que hoy queremos hacer. Lo que hoy buscamos. Pues que pasen un bonito día. El resto del día. Y nos vemos en el siguiente video. Que Dios los belea. Bye.